El que la piña lo baila Que linda es mi tierra mayarín Que linda es mi tierra capital Que linda es el puerto de Santa La acogedora para vivir la madre Que linda es mi hermosa compostera Que no olvidar la valla de bandera Que linda es la playa mayarín Que linda es mi tierra mayarín Que linda es mi hermosa compostera Que linda es mi tierra anyway Que linda es mi tierra mayarín Que me hacen llora La capna con el caerruca Que igual a la doña y otra Que linda es mi hermosa ¡Arriba familia alemana! No me voy a Tux para pasear, me enviado de felicidad Y no me voy para me cantar, vuelvo a mi héroe a su playa saludable Porque yo estoy abraciado del cielo, ese tipo de héroe me ha llegado Y no me voy a Tux para pasear, me enviado de felicidad